What's up my reals, que pasa gente, acá estamos en un nuevo video Bueno chicos, que tal todo, en este video vamos a estar hablando de como clasificar o como jugar, mejor dicho, la FNSS de este 2021 Antes de empezar con el video le quiero dar muchas gracias de verdad a todos los que ocupan mi código de creador, el código Garskar en la tienda del Fortnite Que recuerden que todos los que me mandan fotos por Instagram, los subo a historia de Instagram, así que muchas gracias máquinas Recuerden chicos que estaré empezando a subir contenido de competitivo de Fortnite para toda esa gente que quiere aprender o que no sabe nada de Fortnite competitivo O que incluso ya sabe pero quiere aprender un poquito más, porque hay mucha gente que sabe jugar muy bien Fortnite pero le falta lo que es la mentalidad o el conocimiento de algunas cosas Así que chicos no me rollo más y vamos con el tema central de este video Antes de explicar de como jugar o como clasificar a la FNSS, voy a explicar brevemente el torneo de la FNSS Primero que nada vamos a empezar con que este torneo empiece el 4 de febrero ¡Ey! Esperen chicos, Fortnite acaba de comunicar que la FNSS se va a retrasar una semana No se sabe que fecha va a ser pero se cree que va a ser entre el 10 o 11 de febrero Así que tómenlo como una buena noticia, más tiempo para poder prepararse Este torneo está dividido en 5 partes Fases clasificatorias, semana de descanso, semifinal, fase de reinicio y la gran final En cuanto a las clasificatorias van a ser 3 semanas de clasificatorias En las cuales dentro de cada clasificatoria tiene 4 rondas Para poder clasificar a la primera ronda es sencillo, solamente tienes que jugarlo Porque la fase es abierta, o sea todos los tríos pueden jugarla Para poder jugar la segunda ronda dentro de esta clasificatoria tienes que quedar dentro del top 1500 Luego para poder clasificar a la tercera ronda acaba de depender de que lugar juegas En Europa y Costa Este van a ser los mejores 250 equipos Pero en Brasil y Costa Oeste van a ser los mejores 200 equipos Y por último si ya llegaste y quedaste dentro de este top Vas a pasar a la cuarta ronda si quedas dentro de los mejores 33 equipos Lo bueno de esta FNSS es que se va a poder jugar en multiplataforma Eso significa que vas a poder jugar tanto dos personas como de PC como con uno de Play Da lo mismo, es todo conectado así que se va a poder jugar con cualquier persona Como les decía anteriormente la fase abierta es la fase más fácil de todo el torneo E incluso hay muchas personas que se les complica Incluso a mi se me complica varias veces Entonces si tu eres una de estas personas te voy a dar unos consejos Para que así no tengas problemas en la fase abierta Uno de los consejos que más les puedo dar es que practiquen en arena Y controlen arena A lo que me refiero con esto es que no le tengan miedo a ningún enemigo en arena Porque si logran eso Significa que pueden estar en un nivel superior que todo el resto de la gente Porque los nervios te pueden jugar muy en contra E incluso pueden hacerte perder una partida Si tu y tu trío juegan arena Y se sienten muy seguros Es porque están en un nivel muy bueno Y tu con tu trío tienes que practicar en arena Porque tienes que pensar que en arena te vas a encontrar con gente que te puede tocar en el torneo Ya que para poder entrar en el torneo Necesitas estar en liga de campeones Te van a emparejar con las mismas personas que juegues en arena Entonces es muy aconsejable que controlen y jueguen arena Y practiquen en arena Y no les tiemble cuando vayan a luchar contra sus enemigos Otra cosa que les voy a recomendar mucho es practicar un spot A mi me ha pasado muchas veces que cuando pruebo con tríos que no conozco Me dicen oigan caigamos en albercas o caigamos en ciudades Y resulta que cuando caemos morimos enseguida Y esto se debe a que no conocemos la ciudad No conocemos bien los cofres No conocemos donde hay luz de suelo No conocemos donde hay curas Entonces lo que tienen que hacer ustedes con su trío Es conocer donde van a caer Para que así cuando lleguen Sepan donde y perfectamente caer Y así poder llegar, caer y matar al enemigo Obviamente esto se practica a base de error Obviamente hay veces que vas a caer y vas a morir Pero con el tiempo vas a saber donde están los cofres Donde está el luz de suelo Donde están las curaciones Todo Así que sigue practicándolo y practícalo en arena Otro consejo que les puedo dar es no cabrearse y no enojarse entre ustedes No pelear como trío Traten de que si alguien hace algo mal Traten de apoyarse entre ustedes Hacer una crítica constructiva De que decirle que a lo mejor lo hizo mal eso Pero para que después lo haga bien No para que lo sigan regañando en su cara y así se sienta peor Entonces ayúdense entre ustedes para que así no se bajoneen más Otro punto que es muy importante y seguro se lo preguntarán Es ¿Cómo debo jugar con mi trío? A lo que voy es que si deben jugar agresivos Por kills Ir a matar a todo el mundo Hacer 20 kills y así poder topiar O deberían jugar más tranquilos Y ir a por puntos de posición Lo más recomendable y desde mi punto de vista Es ganar puntos de posición Esto significa jugar tranquilo Tratar de evitar peleas Para que así no logren matarte Y así puedas llegar a la final de la partida Y lograr un buen top Que tu objetivo en este torneo Sea ganar la partida Que no sea matar gente Porque valen mucho más los puntos de posicionamiento Que de las kills Se confirmó que de la ronda 3 hacia abajo Solamente los puntos valen 1 Eso es muy poco Sabiendo que si ganas la partida Tienes 25 puntos Entonces solamente por ganar la partida Duplicas tus puntos Entonces chicos Lo más recomendable es ir a ganar la partida Da lo mismo si es con 0 kills Obviamente Mucho mejor si en el endgame Te matas a 10 personas 7, 11 Pero piensa en el objetivo De ganar la partida Mucha gente me dice Que también quieres jugar agresivo Si quieren algún consejo Para poder jugar agresivo Este es el de jugar La primera partida agresivo Y esto se debe a que En la primera partida Juega todo el mundo Todo el mundo juega Entonces las probabilidades De que te toque con gente De menor nivel Son muy altas Porque mira Te pongo un ejemplo Yo jugué el torneo No tengo muy buen nivel Juego con mi trío Nos va pésimo Nos va horrible Sabes que No voy a jugar más Porque nos está yendo horrible Para que vamos a jugar No vas a ir a luchar En pleno torneo Porque van a haber muchos tríos Que se van a ver retirados Porque ya se aburrieron De jugar el torneo Normalmente los que se quedan Hasta el final del torneo Son gente que está peleando El torneo Que normalmente quiere Topear Entonces mi recomendación Es que la primera partida La juegues agresiva Pero hay otra situación En la cual también Se puede jugar agresivo Esta es cuando Te sobran partidas Por ejemplo Si tú ya has jugado 8 partidas Y te sobran 2 partidas Pero te quedan 20 minutos Juega una partida Rouge Saca unas cuantas kills O incluso Si te matan antes Te sales Y juegas la última partida Que te queda Entonces mi recomendación Para jugar agresivo Es jugar la primera Agresivo Y si es que te sobran partidas Al final del torneo Otro consejo Que va de la mano Con el punto anterior Es que como trío Deben hacer Picks de daño O daño a distancia A lo que voy con esto Es que tú tienes que tener Una R Un francotirador Lo que sea Y hacer daño a distancia Con los enemigos Porque ya que están A distancias largas No pueden matarse Porque es casi imposible Pero si pueden hacerse daño Y estos picks de daño Se hacen para evitar El Storm Surge El Storm Surge Es un sistema de nivelación Que cuando hay muchos jugadores En una zona O en una partida Lo que hace es que Obliga a las personas A pelearse Porque si no haces Nada de daño En toda la partida El Storm Surge Te puede llegar a matar Ya que el Storm Surge Se activa para los jugadores Que han infligido Menos daño En toda la partida Entonces esto obliga A la gente A pelear A hacerse daño Pero esto se puede evitar En las últimas zonas Si es que haces daño Previamente Al inicio de la partida O incluso en mid game Con francotiradores O incluso rifles de asalto Entonces mi consejo Es que se hagan daño A otro equipo Desde largas distancias Ojalá lo más lejano posible Para así evitar una pelea Otro consejo que les quiero dar Es el tema De las metas cortas A lo que voy con esto Es que tienen que tener Objetivos alcanzables Cosas que ustedes Estén logrando en este momento Ustedes no pueden estar pensando En la final de la FNSS Si es que aún no logras Pasar ni siquiera La primera ronda Entonces su objetivo Es primero pensar En la primera ronda Después la segunda La tercera Y la cuarta Y así consecutivamente En cuanto dentro del juego Tienen que ir pensando Dentro cuál es su objetivo Como ya les dije anteriormente Que su objetivo Sea ganar la partida Estén concentrados Y fíjense Cuál es su objetivo Actual Para así poder superarse Y lograr cada vez Más lejos Y no se les vaya la cabeza A algo que no pueden llegar Y una de las cosas Que les quiero recomendar Y esto lo metí A último minuto Es el saber jugar Low y High Ground Porque jugar en High En la altura Es súper sencillo Para algunos De hecho Algunos que tienen En el High Ganan la partida Automáticamente Pero en el caso De este torneo No siempre vas a poder Ganar siempre en la altura Entonces también Tienen que estar preparados Y practicar El jugar Low Ground O sea El jugar Abajo de todos los enemigos Y como les repetía anteriormente Esto se puede practicar También en arena Pero también les recomiendo Jugar Scream De algunos servidores De Discord Si quieren Futuramente Ya haré un video Explicando de como Jugar Screams Y bueno chicos Espero que les haya gustado Mucho las recomendaciones Que les acabo de dar Espero que les funcionen Que les vaya muy bien En el torneo Les deseo lo mejor Gente Recuerda que si te ayudó Alguno de mis consejos O hizo algún cambio En tu nivel de Fortnite Te agradecería muchísimo Que me lo dejaras En los comentarios Y que voy a estar atento De leerlos Y les doy gracias A ustedes por ver Este video hasta el final Si es que me sigues Escuchando Muchas gracias a todos Por el apoyo gente Empezaré a subir más videos De esto Espero que les guste mucho Y espero que les vaya Excelente en el torneo Bueno chicos Muchas gracias por ver el video Yo soy Garz Kart Y nos vemos Hasta la próxima En un próximo video Acá en YouTube Nos vemos gente Adiós Adiós